Música 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 Lento Tú que oyas a mis labios Rosar La memoria de aquel Ser que ya no es tanto Más que un momento de tristeza, vivir el día a día llevando el pan a la mesa Viendo si las columnas de este país se endereza, pues están acostumbrados solo a agachar la cabeza Y es esa la realidad que pesa, al menos para aquellos con la conciencia despierta Ya no suena en la calle, uno tiene que estar alerta, pues los robos y la muerte ya se conoce en tu puerta Ya no puedo estar tranquilo, ni por el aire que respiro ¿Qué pasa que en la calle solo veo muchos niños que trabajan para alguien que llena sus bolsillos? Que solo depende de uno, no me creo esa farsa, si tus alas vuelan según cuando te alcanza Pongamos las realidades en una balanza, tu futuro lo decide la cuna en la que tú nazcas Pero para qué repetirlo si eso es algo obvio, un pueblo dormido ignora hasta lo notorio Cada uno en su burbuja ve su propio panorama y pescamos de indiferente frente a lo que otro reclama Sabiendo que esa persona podríamos ser nosotros Podríamos ser nosotros Viento Tú que oyas a mis labios rosas La memoria de aquel ser que ya no está Siento Tú que eres la conciencia de mi ser Recuérdame no volverlo a amar Música Música ¡Música Gracias.